Se encuentran en construcción 48 nuevos paraderos de locomoción colectiva. El alcalde, en reunión con la prensa local, dio a conocer estos nuevos adelantos para la ciudad. Hoy día estamos viendo este acá en calle Baqueano, pero al frente, en el lado del cementerio también, estamos instalando uno, un paradero muy requerido por la ciudadanía hace mucho tiempo y hoy día estamos concretando esta inversión a través del Ministerio de Transportes y este proyecto ya lo estamos ejecutando, la idea es continuar también trabajando con el tema de tránsito, el tema de transportes, queremos buscar fondos también para más semáforos en el sector alto de Coyhaique, pero hoy día estamos viendo el estado de avance de los paraderos, esperamos en un corto plazo ya entregarlos al uso público para que en invierno ya por lo menos los alumnos de este colegio, la gente que viene al cementerio y en los distintos puntos, tengan un resguardo, un amparo para poder esperar la locomoción colectiva. ¿Cuántos son el total? Son 48 paraderos. ¿Y esto viene a uniformar los paraderos, los que existen, van a desaparecer, se cambian por esto? Estamos tratando de cambiar los antiguos, los de lata con fierro, ¿cierto? Y dejar este tipo de infraestructura que viene un poco a cambiarle, insisto, el rostro a Coyhaique, a modernizarlo, el objetivo es ese. Hoy día con estos 48 ya estamos haciendo una intervención importante y esperamos continuar en el futuro realizando este tipo de intervenciones. Por su parte, la empresa encargada de la construcción de estos paraderos informó del diseño y materiales que se están utilizando en estas obras. La estructura que se ve es la que corresponde a la parte metálica y el radier de hormigón, nada más. Después viene, donde se ven esos fierros que están, los fierros de construcción que están hacia afuera, van unos muretes de 50 centímetros de alto en ambos lados, acá y en el fondo, pero en este va incluido también el asiento de hormigón. Sobre el asiento va a ir una madera que también para la comodidad y todo, que quede más bonito el asiento. Y sobre los muretes, tanto en este lado como en el lado de allá, van unas celosías metálicas que en este lado llega una lata con la identificación del recorrido, la identificación de proyectos y en el lado que da hacia la vereda y al fondo, las celosías son con un policarbonato que es el mismo material que está allá arriba, para el tema de iluminación, que entra en luz natural. Queda abierto el lado de allá y el frente completo, para que puedan tener una entrada y salida hacia los colectivos. O sea, hay protección del viento. Protección, sí, por supuesto. ¿Y el piso que vemos hoy día va a tener algún recubrimiento? No, el piso queda de esa forma y tiene que quedar peinado porque en esta zona, como tenemos el caso de la nieve y la escarcha, es peligroso dejar los pisos muy lisos. Entonces, por eso se deja el piso peinado, que se llama que se hace con un escobillón, se peina, que quede rugoso. Con esto se avanza en modernizar la ciudad y se tiene contemplado que los actuales paraderos serán retirados y una vez acondicionados se destinarán al sector rural.